¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a presentar un video muy interesante de una máquina muy muy versátil se trata de la marca Grillo estamos basada en G107D ¡Acompáñenos! Este motocultor G107D de la marca Grillo trae motor 13 caballos Honda GX390 aquí está el botón de encendido con el que lo giramos de off a on en este tapón el cual siempre se debe checar nivelado horizontal al piso va el aceite del motor puede ser un SAE 30 SAE 40 o bien multigrado 10W 30 la capacidad de este motor es de 600 mililitros aproximadamente tiene su bayoneta en la cual se puede tapón y bayoneta a la vez aquí tiene la cantidad que es casi antes de desbordar en la parte inferior tenemos lo que es el tapón de drenado estos dos trapones exactos los trae en el otro costado del motor para una mayor accesibilidad este es el motor GX390 de 13 caballos de la marca Honda que viene en nuestra motosegadora G107D de la marca Grillo el arranque es manual o por piola como se conoce en estas dos palancas tenemos la palanca del ahogador que es la palanca superior en este caso es gris se pone en esta posición cuando voy a prender la primera vez ahogado cuando ya tiende a prender el motor yo lo regreso en esta posición que es la posición correcta de trabajo esta es mi palanca de combustible en esta posición hacia este costado es cerrado y en esta posición es abierto mi combustible para trabajo debo de estar en estas dos posiciones mis palancas esta es la palanca de el acelerador que ahorita más arriba vamos a ver como se controla en este caso esta pieza esta máquina se le puso opcional este tacómetro orómetro el cual aquí en lumen maquinaria se lo podemos instalar para que puedan ver las tabaras trabajadas y los lapsos de los mantenimientos este es un tanque de combustible metálico que traen todos estos motores honda es un galón de combustible puede ser gasolina roja o verde no importa tapón esta palanca es la palanca de motor stop por eso tiene este color tiene este candado que si ustedes lo mueven no funciona tengo que yo apretarla aquí para liberar como pueden ver esta palanca funciona para que deje de caminar mi tractor es decir en la posición que yo la tenga ya sea que esté en corte o que esté en corte caminando poniendo esta palanca en esta posición deja de hacer cualquier función eso sirve por ejemplo que yo puedo tropezar o el operador puede descansar suelta esta palanca y deja de caminar o deja de cortar o las dos cosas mientras sucede esto el motor no se apaga repito esto es para manera de clutch por así decirlo esta palanca que está en la parte inferior esta palanca negra es el giro es decir yo puedo mover accionando esta palanca mi volante de un lado para otro dependiendo en el ángulo que yo quiero trabajar en este caso lo dejamos al centro esta palanca plateada en la parte inferior de mi manubrio derecho viene siendo la reversa o la dirección hacia el frente de mi tractor en este caso como podrán ustedes observar está en una posición allá quiere decir que mi tractor así suelta mi tractor va hacia adelante si yo acciono esta palanca mi tractor va a empezar a moverse en reversa la palanca que está en la parte de aquí arriba del costado es la palanca del acelerador en esta posición es una posición máxima de acelerado que es el 1 y paulatinamente yo lo voy cerrando a una velocidad menor se recomienda cuando voy a arrancar arrancar en una posición ligeramente fuera del 0 para yo paulatinamente ir acelerando mi motor la palanca que está en este lado derecho también que es la palanca roja es la del embrague como podrán ver en esta calcomanía aquí si yo la tengo hacia el frente el embrague está suelto si yo la jalo hacia atrás mi embrague se asegura o se candadea esto significa para que se puedan alinear el esfuerzo de las llantas en una sola dirección cuando estoy trabajando en terrenos muy difíciles pendientes etc cuando yo quiero girar sobre todo que no estoy cortando es preferible mejor regresar esta palanca en su posición original para que yo pueda mover la máquina más fácilmente de un lado a otro esta es la palanca del corte o la que yo puedo mover hacia atrás o hacia adelante para yo tener mi implemento funcionando es decir que con esta yo controlo el que pueda funcionar cualquier implemento que yo le ponga a mi tractor en este caso el G107 esta palanca del medio viene siendo la altura de los manubrios dependiendo de la altura del operador se recomienda siempre que en forma de trabajo de transporte estos manubrios queden a la altura de la persona que la va a utilizar esta palanca del lado izquierdo viene siendo mi palanca de las velocidades este tractor cuenta con tres velocidades y dos neutrales cabe mencionar que la velocidad primera es la velocidad más recomendada para trabajo que es la más lenta y la que tiene mayor torque la segunda es para cuando tengo un campo más abierto y quiero cortar más rápido la tercera velocidad que es la más rápida es la que se recomienda solamente para transporte en este tapón se le pone el aceite para la transmisión que es una transmisión en baño completa de aceite le cabe alrededor de un litro y medio y se le debe poner un aceite SAE 90 o conocido como aceite de diferencial este es el aditamento que trae el tractor en este momento por eso es una motocicadora tiene un ancho de corte de un metro treinta y ocho centímetros tiene estos picos en forma Europa utilizados comúnmente para el corte de alfalfa avena etc esta parte está el frente que es la transmisión de la cegadora o peine en esta parte este equipo cuenta con un cople rápido que es opcional este equipo puede juntarse con el implemento directo de aquí a acá pero en este caso se está presentando con un cople rápido insisto que es opcional y es muy versátil para poder quitar y poner implementos de una manera mucho más rápida al levantar nosotros esta palanca se libera el implemento de manera sencilla como podrán ver este cople rápido que se acciona por medio de este perno que sube y baja al momento de subirlo yo lo destrabo y puedo poner mis implementos al bajar como podrán ver baja el émbolo y traba mi implemento para que se quede en la posición de trabajo por este agujero entra el perno que sujeta a cualquier implemento que yo le ponga a mi motocultor este equipo viene de serie con unas llantas 512 que son las llantas prácticamente las más grandes que hay para los motocultores o motosegadoras como podrán ver son dos llantas neumáticas tipo agrícola que son Gracias.